Hablamos de aburrido con el caso de Luis Hermosilla, el director de la Policía de Investigaciones. Hoy día la UDI salió al paso de las críticas y a las declaraciones que formulará ayer en la tarde-noche la vocera del gobierno Camila Vallejo. El presidente de la UDI, Javier Macaya, llamó al gobierno a no hacer puntos políticos justo después de que Camila Vallejo acusara una posible red de corrupción que involucraría a líderes de la oposición, esto en torno al caso del exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, y el abogado Luis Hermosilla. La ministra del Interior, Carolina Toa, por su parte, instó a la derecha a hacer lo mismo, dijo que el actual Ejecutivo, el que según ella comenta, ha condenado cuando alguien de sus filas es investigado por algún tipo de delito. Daniela Ruistable en La Moneda. Daniela, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Fueron declaraciones que entregó el día de ayer por la tarde la ministra vocera Camila Vallejo acá en el Palacio de La Moneda, algo que de por sí ya era inusual porque la vocera por lo general entrega sus declaraciones de manera oficial los días lunes al inicio de semana y cuando es un día acontecido, claro, ella da una vocería durante la tarde con preguntas. Eso fue lo que ocurrió el día de ayer, pero llamó la atención lo que había indicado ella en su intervención introductora, ¿no es cierto? en donde ella acusa indicios de una posible red de corrupción en el marco de esta formalización en contra de Sergio Muñoz, ahora exdirector de la Policía de Investigaciones, en donde también se han conocido otras comunicaciones, por ejemplo, con filtraciones respecto al caso Dominga, por ejemplo, o al caso Enjoy, que están vinculados a líderes de la oposición o a expersoneros de gobierno. De hecho, ella es enfática en señalar que acá hay indicios de una posible red de corrupción a lo que contestó anoche el propio fiscal nacional Ángel Valencia en conversación con Mega. Él dice, bueno, si ella tiene antecedentes, quede en cuenta que existe una red de corrupción que los entregue. Hoy fue consultada respecto a este tema la ministra del Interior, Carolina Toa. Pero antes vamos a revisar las declaraciones de la oposición que, evidentemente, el día de hoy sale a responder a la secretaria de Estado, a la vocera de Palacio, Camila Vallejo. Escuchemos al timonel de la Unión Demócrata Independiente, el senador de la UDI, Javier Macaya, quien llama a no hacer puntos políticos con esta situación. Yo encuentro bien lamentable que se utilice el tema judicial, una cuestión que se está investigando por los tribunales para hacer puntos políticos para atacar a la oposición. El gobierno habla de acuerdos, de que busca promover entendimiento en materias que son importantes para los chilenos. Y lo único que uno escucha y ve en las declaraciones de la ministra Vallejo es hostilidad. La ministra del Interior, Carolina Toa, fue consultada si es que existen efectivamente antecedentes que puedan ser entregados al Ministerio Público que den cuenta de esto que señala la ministra vocera y que sería indicios de una posible red de corrupción. Carolina Toa, eso sí, también hace un llamado a la oposición a actuar como ellos. Dice ella, tal y como lo han hecho cuando les ha tocado, por ejemplo, tener que enfrentar investigaciones o posibles delitos que afectan a personeros de sus propias filas. Ella dice, espero que la oposición haga lo mismo que nosotros, que es finalmente condenar y esperar que se investigue, se sancione y no apelar a puntos políticos. Escuchen a la jefa del gabinete. Y lo que corresponde cuando eso pasa, al menos la actitud que tenemos en el gobierno cuando se mencionan personas del oficialismo, es exigir que se investigue a fondo. Al menos en el Ejecutivo, eludimos siempre cuando sale nombrada alguien de nuestra fila, decir esto es una operación política o esto es un aprovechamiento. Lo que decimos es que se investigue, que se esclarezca y si hay delitos, que se sancione. Uno esperaría que cuando son personas de oposición se haga lo mismo. A ver, ayer tratábamos de conversar con ciertas fuentes de Palacio que nos señalaban que las duras declaraciones del caso, no es cierto, que involucra a Sergio Muñoz, ahora exdirector de la PDI, y a estas otras figuras a las que ella alude, que estarían ligadas a la oposición, era para dar un respaldo a la policía de investigaciones, que se ha visto afectada, tal y como lo dijo el día de ayer, la propia ministra del Interior, Carolina Toa, a propósito de esta situación. Hoy salió el presidente Gabriel Boric a respaldar a la PDI, pero también salió a apuntar por primera vez al nombre del abogado Luis Hermosilla. Y la contundencia de las pruebas que fueron presentadas por ella, se haya decretado la prisión preventiva del exdirector de la policía de investigaciones, da cuenta de una cosa que es muy importante, que nuestras instituciones en Chile funcionan, sin importar quién sea esa persona o el poder que haya ostentado. Eso corre para el mundo privado, Luis Hermosilla, corre para el mundo público. Claro, Luis Hermosilla, abogado, involucrado en este caso de las filtraciones por parte de Sergio Muñoz, al abogado, ¿no es cierto?, que también en un momento representó al jefe de asesores del segundo piso del Palacio de la Moneda. Estamos hablando de Miguel Crispi. Cuando se conoce el caso Audios en relación al servicio de impuestos internos, Crispi decide removerlo del cargo, pedirle que dejara de representarlo en el marco del caso Convenios, pero lo cierto es que es un tema que también estaba consciente la vocera el día de ayer cuando da estas declaraciones. Cati Nivaldo. A ver, claro, uno podría decir que cuando habla un vocero de gobierno es complejo que lo haga a partir de indicios y especulaciones personales, ¿no? O sea, aquí hay una red de corrupción y uno supone que cuando dice eso es porque tiene información, más allá, digamos, de los titulares que puedan haber aparecido en algunos portales. Ahora, sí hay un dato. El vínculo de Luis Hermosilla en su momento con Andrés Chadwick y el rol que tuvo durante el gobierno Sebastián Piñera como un abogado, digamos, que defendía las causas del gobierno. Eso es un hecho de la causa. Ahora, ¿eso involucra una eventual red de corrupción? Tendrán que aprobar los tribunales de justicia. Ahora sí, por lo menos, el punto ya lo fijó Camila Vallejo, más allá de las explicaciones o ajuste en su declaración que haya formulado en el día de hoy. El punto lo hizo ayer y ese punto está. Claro, ajuste de su declaración que el día de hoy... El día de hoy ella trata de aclarar que no acusa directamente que hay una red de corrupción. De hecho, ella dice, textualmente, verbalmente dice, una posible red de corrupción, indicios de una posible red de corrupción. Ahora, hoy día no solamente habla de red de corrupción, habla de red de poder. O sea, matiza esa declaración. Claro, lo que pasa es que una de las primeras reacciones no fue el fiscal nacional Ángel Valencia, que tú mencionabas recién, Dani, en donde le dice, si tiene más datos, entréguelos. Ella sale hoy en su cuenta de X, me imagino que la viste, a corregir algunos titulares de la prensa en donde decía que ella había sido clara, que la información en la que se basaba su declaración era la misma que había entregado la fiscalía, por lo tanto, que no tenía nuevos datos. Entendemos que por ahí pasa el matiz, ¿no? Exacto. De hecho, ayer le preguntamos a la vocera, Ministra, ¿qué antecedentes tiene para decir que acá hay una red de corrupción? Ella dice, bueno, los que hemos conocido en el marco de esta formalización. O sea, evidentemente es una apreciación por parte del Ejecutivo. Bien, vamos a quedar atentos a esas declaraciones. Gracias, Daniela.